¿Qué te trae por aquí? Nos hemos perdido. Nos hemos perdido. Esto está mal. ¡No se lo pide, coño y calla! ¡Mira, puta ortografía! ¡Ash! ¡Qué mal! Bueno, pues ahora mismo solo vivimos aquí mi hijo y yo. Si queréis podéis quedaros aquí y haceros vuestras casas por aquí. También tenemos vendedores que vienen todos los días. Pero si queréis vivir aquí tendréis que contribuir con el pueblo. Y hacer los favores que mi hijo y yo os mandemos. ¿Estáis de acuerdo? No sé yo, esto suena a que nos van a esclavizar. No sé yo, eh. Me suena a estafa. Sí. No, la casa es esa. Joder, Dani, hermano. ¿Para qué haces una casa tan grande si no es la casa? Yo me hago una taberna, eh, por aquí. ¿Aquí, coño? ¡Ah, voy! ¡Hostia, Juan! Jesús. Yo. Tú, tú, que lea, que lea, que tú eres tío. Yo, 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 que lea, que lea. Pero ya vamos sin tener visitas desde hace meses. Y los demás habitantes de Insanolan se fueron hace cinco años. Desde entonces, mi padre y yo estamos intentando que los viajeros se queden aquí. A vivir para que hubiera más población. Ja, 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 ja. Ya hablamos con tu padre y nos quedaremos aquí. ¿De verdad os vais a quedar? Guaza, que dice Guaza cada dos por tres. Insanolan. Insanolan. Pero no otra vez. Es que estoy muy emocionado. Pero bueno. Como veis, solo estamos, solo tenemos esta casa. Pero qué decir si tenéis aquí un pedazo de casoplón ahí delante. Bueno. Como veis, solo tenemos esta casa, un ayuntamiento sin alcalde y una cárcel que no tiene uso alguno. Guay. Por eso os lo agradecemos de verdad. Bueno, no os molesto más. Haced vuestras casas por aquí. Tenemos sitio de sobra para todos. Le he caído. Le he caído. Se le da uso, pero yo le voy a dar uso. Y este. Ha sido educado. Ha sido educado. Música de yoyos. Esto me parece muy fiel. Yo tenía un mod de yoyos y... ¿Qué ha pasado? Me parece incorrecto. Hanako, te voy a dar permiso. Tú tienes que estar en espectador, ¿vale? ¿Hongas? Acabo de aparecer ahí, no sé por qué. Si queremos salir del chat de voz y hablar con otra gente y eso. Eh, tenéis tres canales de voz. Voy a crear más ahora para que haya todo el mundo, así que sí. Ah, Nidu. Vale, ok. Nos desconectamos de Discord, ¿entonces? Exacto. ¿Cómo funciona el chat de voz? ¡Wow! 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 ¡Tortilla Land! Versión streamers pequeños, chicos. Vale, que no se pueden utilizar. ¡Perfecto! Me mata un esqueleto. Empezamos bien la serie. Empezamos bien. Bueno, yo me voy. Yo me voy. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. ¡Ay, Dios mío! Me voy, me voy, me voy. Ha sido un placer conocerle, señor. Ha sido un placer conocerle, pero me voy. ¡Ay, Dios mío! A ver, no sé dónde irme. No sé dónde irme. Voy a dar la vuelta por aquí. A ver. ¡Pum! ¡Uh, uh, uh, uh! De la que nos hemos librado, chaval. De la que nos hemos librado. ¡Uh, uh, uh! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! A ver, déjame poner esto aquí. Esto aquí. ¿Aquí existen los sacos? No, no existen los sacos. No existen los sacos de dormir. No sé, pero, pero, pero. Es que, es que estoy muy nerviosa. ¡Ay, Dios mío! Nuestra primera serie oficial. Como si fuera Tortilla Land. ¡Ole, ole, ole! A ver. Eh, problema. Se está haciendo de noche. ¡Van a dormir todos! No lo sé. Hacha de madera prohibida porque lo del Word Edit, perdóname. Hacha de madera. ¿Cómo que hacha de madera? No entiendo. No entiendo eso. Voy a buscar... Voy a buscar roca. Va a poderme hacer el hacha de piedra. Y la... El pico de piedra y todas esas cosas. Dime que sí. ¡Por fin! ¡Aleluya! Z, z, z. No, quiero dormir. Quiero poner... La mesa. Quiero hacer el horno. Luisito comunica. ¿Por qué se ha puesto ese nombre? ¿Por qué? A ver. Vale, duerme, por favor. Que alguien duerma. Dime que no me van a atacar los bichos. ¿Vale? ¿Vale? Mira, estoy con... Luisito comunica. ¿Ule, bui, bui, bui? Vale, vale, vale. Estoy con los chicos, chicos. No hace un poco. ¡Oh! Se puede acercar. Vale, vale. Guay, guay, guay. Eso está guay. Eso está guay. Y esto también está guay. Esto también está guay. Vale, las antorchas. Las antorchas, por favor. ¿Qué hacemos sin antorchas? Dice... Es en un canal de disc. Es en un canal de disc. Vale, vale. Ok, ok. En un canal. Ah... Eres Luisito comunica, ¿no? Sí, sí. Vale, ok. ¿Se pueden hacer casas conjuntas o eso no se puede? Supongo que sí. Porque si se puede, lo podemos hacer los dos. Porque en el pueblo están los mercaderes y eso. Claro, exacto. O sea, lo suyo sería estar como intermedio. O sea, ni muy cerca... Ni muy cerca para que nos hagan a... Para que nos hagan a nosotros. Exacto. Ni muy lejos para tener que patearnos en medio mundo. Correcto. Correcto. ¿Acabo de ver un perro flotando o es cosa mía? No, no, no. Es cosa tuya. Lo he visto también. Vale. Sí, podemos pillar más minerales. O sea, más materiales. Porque, por ejemplo, el carbón. Mira, ya he encontrado carbón. Voy a meter aquí troncos de roble. Y a unas malas tengo 47 tablones de roble. Vale. Más que nada para ir haciendo más carbón y tener ahí... Aunque aquí hay, ¿eh? O sea, acabo de encontrar un montón de carbón. Perfecto. Pero bastante. O sea, que... Si quieres, utiliza esa madera o guárdatela. El panadero trae a por 5 de hierro un stack de semillas de trigo. Semillas también de remolacha, de sandía y de calabaza. La sandía, yo creo, mejor. Porque el trigo lo puedes conseguir fácilmente. O sea, la sandía es algo que cuesta más, ¿sabes? Nada, brincadezco. Pero, ¿qué es? ¿Por uno de hierro o por un stack? Por... A ver... A ver... Lo de la sandía es 5 de hierro... 5 de hierro, 16 semillas de sandía. Bueno, no hay tan mal. Vale, pues cuando encontremos hierro podemos... Sí. Vale, yo voy a hacer el huerto aquí. Aunque sea provisional. Ya nos desplazaremos a otro sitio, pero por ahora... O sea, hacemos un punto de guardada. Claro, nos vamos ahora de exploración y allí nos hacemos un waypoint para marcar la zona. Ya, pero esto... Entonces, ¿cómo volvemos? ¿Sabes? Yo creo que voy a poner un waypoint aquí ya. ¿Cómo se hace el waypoint? Con la B. Con la U. Claro, pero esa... ¿Ves dónde están las calabazas? Voy, voy para allá. Vale. Pero claro, es que... No sé si ahí se... Es que eso... Vale, voy a hacer el checkpoint aquí. Que es lo que iba a hacer. Casa. Vale. Voy a poner guardar. Vale. Y me voy a ir al otro checkpoint. Ok. Vamos a recoger las cosas entonces y nos vamos a... Venga. A esa. Es que claro, ahora mismo somos mucho en el server y estamos todos esparcidos. Entonces hay mucha gente cargando chunks... Y eso va generando mucho laje. Ya. Hay que arreglar este ascensor, ¿eh? Porque esto no puede ser. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que casi me mato! ¡Uy! ¡Que casi me mato! ¡Que llevo yo todos los ítems arriba! Vale, espérate. ¡YES! Espérate, espérate. ¡No me salto! ¡YES! A ver... ¡Uy! ¡Uy! Es un mini. Mimic. No sé lo que es. No sé ni lo que es. ¡No me ha dado 20, 200 veces! ¡Un cofre rojo! ¡Uah! ¡Ese mod estaba en Karmaland! ¡Ese cofre! ¡Ese cofre! ¡Puah! ¡Ese cofre soltaba objetos tochos, eh! ¿Pero qué es? ¡Un Mimic! ¡Porque es un Mimic! ¡Un Mimic! ¡Es como una especie de mod! ¡Como un zombie! ¡Pero en vez de ser un zombie! ¡Es un cofre! ¡¿Sabes?! ¡Y si lo matas te da cosas totochas! ¡Guau! ¿Real? ¡Sí, sí, sí! ¡Es de una serie! ¡Es una serie que estamos como invitados! ¡Es un server prip! ¡Prip! ¿Vamos a la mina? Vale, sí, espérate Pero, pero, o sea, toda la gente muriendo menos nosotros Sí, sí, nosotros estamos aquí Lo único que me ha pasado a mí es que he muerto porque un árbol se me ha puesto encima Y ya está nada más Yo he muerto por un salto de fe Es lo único que me ha ocurrido El resto no ha habido ningún problema Me voy a llevar una mesa de crafteo Me voy a llevar un horno, ¿vale? Y un cofre Por si tenemos que hacer ahí Revisión de cosas Y tirar Si tenemos que picar nosotros A ver, que tampoco pasa nada Picamos nosotros y ya está Pero, claro Vamos a tener que dejarse a más picos Sí Si nos encontramos ¡Amigo! ¡Claro! ¡En el mapa! ¡En el minimapa! ¡Claro, claro, claro! No había caído Es verdad Te veo, te veo, te veo ¿Y aquí? ¿Vale? ¿Y aquí la oveja? Izquierda ¿Vale? Vamos, 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 vamos Hostia, no se os vola como una bufanda Bien Vale, vamos para allá ¡Vamos! Hemos encontrado mina Bueno, lo ha encontrado él, ¿eh? Lo vamos a necesitar ¡Upa, espledo! Espérate Uy, uy, cuidado ¡Hostia, vaya torta! Ya sé lo que hacer Ya sé lo que hacer Con el lingote que sobra Un escudo Y me muero Hazte un escudo ¡No! 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 ¡Que muero! ¡Un John Creeper! ¡Que muero! Me morí No me lo creo ¡No me lo creo! Hablo de los dos Se tiene que clasificar Hay que clasificar No, sacrificar ¡Ayuda! ¡Ayuda! Por favor Hemos morido Hemos morido ¿Otra vez? ¿En serio? La verdad, he revivido un dios Otra vez he muerto Me está reviviendo un dios Es que tengo un zombie Tengo un zombie en la nuca No puedo No puedo levantarme ¡No! ¡Me jodas! Vale, 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 vale ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué rabia! ¡Me caí de sacarlo! ¡Uf! 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 ¡Ay, Dios mío! Vale Voy a intentar Matar Al esqueleto ¡Uf! ¿Vale? ¡Uf! ¡No me lo creo! Estaba creo que a un toque Creo que está a un toque Creo que está a un toque El esqueleto Vale, tú todavía estás muerto, ¿no? ¿O no te has resucitado? Ya me has resucitado Ya me has resucitado ¡Oh! Vale, hay que matar ese esqueleto Hay que matar ese esqueleto Sí, ya lo ha matado el admin Ya está, ya está, ya está Ya está Dios mío, vaya salvada Nos acaba de hacer aquí el admin Muchas gracias, ¿eh? A los dioses, de verdad Muchas, muchas gracias Dios mío De la que nos hemos librado O sea, de la que nos hemos librado No, de la que se ha liado La que se ha liado ¡Oh! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Una mancha Voy Esto del agua A ver si puedo quitar esta corriente Vale, voy a ver Sí Los directos, ¿vale? Los puedo hacer Cada día Aunque sea antes de ir al gimnasio Y así por lo menos tenéis Entretenimiento Algo cada día Antes de ir al gimnasio Necesitamos los tres diamantes Pero ya Porque si queremos Traer la mina con el escudo Vamos a necesitar La hafa de visión nocturna Y para la hafa de visión nocturna Necesitamos tres diamantes Y para tener tres diamantes ¡Sí! Necesitamos minar ¿Cómo? Espérate, espérate No entiendo Eh... Ven, ven Ven donde estoy yo ¿Dónde estás? ¿Dónde está la fila de antorchas? ¿Me ves en el mapa? Te veo en el name tag Pero... Vale, sube Voy ¡Oh! ¡Ha desaparecido! ¿El qué? Eh... Alguien Vale Ha puesto un cartel Sí Y ha puesto Abo du kum Bum bum Oh Y luego Se ha ido Y desapareció Eso sería un moderado Es que Es que me quedaba así como A lo mejor me quiere decir algo En plan Secreto O lo que sea ¿No? Y yo me quedaba Pues nada Puedes seguir minando Puedes seguir minando ¡Oh! Un cofre ¡Holy! ¿Qué había en el cofre? Dios mío de mi alma Y lo que hay aquí Eh... Mira No hay fases ¿No? ¿O sí hay fases? ¿Fases de qué? En plan La de encantamientos De... No Que yo sepa no Vale Ok Pues Dios mío Lo que hay aquí ¿Qué hay ahí? A ver que no lo voy a usar Eh... Pero que... Son cuatro libros encantados Mira Uno es Poder cuatro Y receta del alma Atada Que no es lo que es eso Otro Protección tres Ojo eh Atención Poder tres Suerte marina Dos Vale Y el último Irrompibilidad tres Y receta del alma Atada Así Lo que voy a hacer Lo voy a hacer Porque esto Va a molestar Bastante A ver que encuentro Por esta zona Que no sean bichos Voy a clausurar Esta zona Para no morirme Para que no me entre Ningún zombie Ni ningún creeper Ni nada Está cayendo Tormenta Oh O los dioses O los dioses Están cabreados Exacto Exacto Come chiquillo No puede comer No puede comer Pero bueno Oh Que espérate Que imite a vegeta Chiquillo Espérate No puedo apagar El fuego Tampoco Tampoco puedo apagar El fuego Ay que me quemo Ay que me quemo Vale Bueno ¿Qué te están creando Los rayos a ti? Así Sí ¿Por qué? No sé Si no he hecho nada Una Dos Y tres Ey No espérate Así Ey Muy buenas a todos Guapísimos Aquí vegeta77 Un directo Fantástico Vídeo Y en el día de hoy Continuamos Donde lo habíamos dejado En el capítulo anterior Y ya está Y ya está Hala Hecho Hecho A ver si puedo Romperlo Lo rompo Lo rompo Lo rompo Lo rompo Uh 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 Vale 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 Ya está Lo he rompido Lo he Lo he roto No queremos morir No queremos morir El primer día Me dejaba ir la experiencia Te dejaba que me la lleve Experiencia por favor Gracias No lo sé Diego no lo sé Vale 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 Perfecto Me llevo la mesa Me llevo la mesa Me llevo la mesa Me quiero llevar la mesa Porque es mía Bueno Esto mola Esto mola Estamos bajo tierra Lo único que Vale Ahora Lo que haré Será ir a Acabarla A Seguir con la casa Que Eh Sería Podría hacer Directos Eh Es decir Sería a lo mejor Cada día Solo que Los días Que hay gimnasio En lunes Miércoles Y jueves Y Lunes Miércoles Y viernes Pues serían más cortos Es la única diferencia Vale Es la única diferencia Uy Uy Casi me caigo Casi me caigo ahí Me voy a ir para casa Vale ¿Es de día o es de noche? Esa es la pregunta Vale A ver Nos falta lo único Eh Las botas A ver si podemos conseguir El hierro por aquí Vale Hola 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 Soy cola Es verdad Perdón Que pensaba que era Diego Alanis Perdón Perdón Hola que tal Dice Lo pone en el Vale Ya estamos en tierra firme Chicos Tierra firme Perfecto Y es de noche Claro que si Con mi suerte Voy a morir Dice Y el bot No puede leer La palabra remala No 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 Es que Se ve que tengo que Ir entrando a De vez en cuando A la página Para que Para que el bot Como que se actualice A ver A ver Yo de momento No voy a tocar nada O sea No voy a tocar ningún bot De momento No voy a tocar nada Hoy toca hacer la casa Ya testearemos Los mods Vale Tengáis paciencia Tengan paciencia Por favor Lo que se ponen En los cofres Para poner la contraseña Ah vale Ya Ya lo se Ya Pero eso todavía No lo vamos a hacer A ver Me van a dejar Un mensaje Subliminal Atención Hay que averiguar El mensaje Averigüemos El mensaje Que me va a poner Adelante Escriba usted Eh Ok Ok Vale Verás A ver Que me mandas Eh Si haces Un waterdrop Desde mil bloques Espera Que espera Que me está matando Un zombie Espera Que me está matando Un zombie Ya Gracias por salvarme Slime Te puedo ofrecerte Te puedo ofrecerte Algo Vale Que me das a cambio Espérate Voy a No sé que va a salir De aquí Te lo digo ya Como dato No sé lo que va a salir Bueno Perfecto No cabe En el inventario Eh Tiro esto Tiro Esto Dejo esto Dejo esto Esto lo tiro Esto también Vale Repito Espera Que como Espera Que el muñeco Tiene hambre Espera Que el muñeco Tiene hambre Esto va a ser Muy divertido No me lo pierdo Ya puede sacar clip Espera 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 Que no me acordaba De la armadura No me acordaba De la armadura Espérate un momento Me dejas hacer Otro cofre Espérate Pum Pum Pam 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 Con lo que me ha gustado ¿Sabes? Acepta Venga va Va Aceptemos el reto Chicos Vamos No puedo sacar clip No me Proles Dice No estoy en casa Oh Pero desde el móvil Creo que puedes ¿No? O no puedes Oh Y desde el móvil No se hace Bueno Para los demás Tardo un pelín Ok Yo ahora vengo ¿Vale? Ahora Vengo Claro No tengo agua Killingkar 995 Dice Verás el morrazo Que te pegas El morrazo Quiero que la gente Saque clip De esto Por favor Cada color Más adentro Killingkar 995 Vale Ok Hostias terrible Que se viene Se viene Espera Verás que me empuja Verás que me va a empujar Me empuja No me fío Verás tú Me va a empujar Verás tú Que me va a empujar Se viene Se viene Se viene Se viene el momento Se viene Se viene Se viene El morrazo Como lo consiga Va a ser Un poco Va a ser Muy muy Flipante Cuando quieras ¿Eh? ¿Yo? Vale Vale Nos va a salir Haz la predicción Vale Haz la predicción Uf Vale Pero dale Salta mujer Una Dos Aleja Oh No me lo creo Vale Ahí tenéis Medio minuto Tenéis Medio minuto Vale Voy para allá Ha salido La predicción Sale Vamos 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 Venga Predecir Predecir Una Dos Alejo Vale 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 Es que no llego No llego No llego No me lo creo Chau No llego No llego No llego Gracias.